Un café antes de ir, Jesús Lorenzo Abreu, el hombre que más sabía de Chivacoa, crónicas de mi pueblo, habitar el recuerdo, en este momento el recuerdo para mí tiene más fuerza y más peso que cualquier evidencia concreta. Nada de lo que ocurre cada día tiene tanta fuerza como el recuerdo. Fernando Sabater. El retorno a clases. Entonces las vacaciones eran simples y llanamente no tener clases por muchos días. Nada de planes vacacionales. Aparte de aquellos que en nuestros primeros dos años de bachillerato, cuando el padre Ángel Rigamonti se le ocurrió comprar aquellas carpas e hicimos un par de excursiones a Panchito y a Campo Elías y a lo sumo fuimos unos 15 muchachos los que lo disfrutamos. Las vacaciones eran tardes largas de ocio y de aburrimiento. Diría que de dulce aburrimiento. Eran tardes horas de azotea mirando pasar las lunes, leyendo Doña Barba, escuchando a la brisa sacarle música tranquilizadora a las hojas y ramas de los árboles. Era oír a Mario Suárez cantando desde la rocola del Mocho Emilio a Rosangelina. Y después, en la rocola del Bar Lido, esperar a que viniera Felipe Pirela a brindar por la vuelta. O cuando desde la rocola que montó Leonardo Reina en el Hotel Leonardo y los trajo la nueva ola del Lila Morillo, disfrutar de tres meses de vida. Era dar vueltas por el pueblo en bicicleta o después en el carro que nos prestaba papá. Era tener licencia para visitar más tiempo a la muchacha que nos gustaba. Era endulzar y alegrar las tardes de los domingos, yendo a ver las películas de las 3 de la tarde o de las 5 de la tarde en el cine Lido. O ir al club campestre para ver bailar o aprender a bailar con la Caribe Amoros. Era el tiempo en que los amigos nos hacíamos más amigos. En honor a esos amigos, va esta canción, que invito a que la bailen para recluyendo el recuerdo. Cantar, bailar, mi pueblo así se olvida de llorar, beber, cantar, bailar. Cantar, bailar, cantar, bailar. Cantar, bailar, cantar, bailar. Sobre la arena mojada bajo el viejo muerde y la besé con honda pasión. Fue aquel un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar. Viejo muelle de mi puerto, triche atracadero de pasiones náufragas del mar. Sé que cerca de tus pilotos aún están anclados los recuerdos de aquel amor. No voy. Música Sobre la arena mojada y bajo el viejo muelle la besé con honda pasión Toca en un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar Dejo muelle de mi puerto, triche atracadero de pasiones náufragas del mar Sé que sé que tus pilotos aún están anclados los recuerdos de aquel amor Música Te vino en la playa morena, te vino en la bruma del mar Recordando tu cariñito, recordando tu corazón Te vino en la playa morena, te vino en la bruma del mar Si tú vuelves mi cariñito, yo te doy mi corazoncito Viento del exilio En el año 1955, Camilo José Cela, escritor español Ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1989 Ante la fama de Rómulo Gallegos Derrocado por un golpe militar en el que participó Marcos Pérez Jiménez Fue contratado por el gobierno de ese dictador Para que escribiera una novela que acabara O por lo menos le hiciera sombra A la entonces muy popular obra de Rómulo Gallegos Lo curioso para nosotros los yaracuyanos Es que en el último capítulo Que se llama La cesta de Siviside De la segunda parte Ya al final de la novela Podemos leer esta curiosidad Dice así Quiero antes hacerle la advertencia Que en la novela Camilo José Cela hace esfuerzos Por crear un nuevo lenguaje Que llamó el lenguaje llanero Se ve que recorrió Venezuela completa Y se enteró de algunas leyendas urbanas Una de ellas Es que los maracuchos acostumbran Ponerle nombre a sus hijos En base a lo que está de modo En un momento determinado A lo novedoso Y es así que en la novela Tenemos personajes con nombres Como por ejemplo Telefonía sin hilos Helicóptero O este personaje Que les voy a leer Que aparece en la última parte Del capítulo Del último capítulo De esta novela La catiga Dice así Libertad de Asociación Gutiérrez Fue un ñato malahúba Y picado de viruela Que murió en una comelona de mute Que tuvo lugar En el Rotary Club de San Felipe Estado Yaracuy El día de la toma de la Bastilla Del año 1944 A Libertad de Asociación Gutiérrez Le sentó tan mal El alimento Que la espichó antes Que acabase su discurso El doctor Pompilio Lira Fundador de la agrupación Sinfónica Panamericana Libertad de Asociación Gutiérrez Panqueó de golpe Y sin avisar Y al doctor Pompilio Lira Le dio tal coraje Por otra parte Bien justificado Que le cayó patadas al muerto Y si no lo apartan Lo hubiera acabado Quebrando como una caneca En Burro Negro Estado Zulia A orillas del río Pueblo Viejo Y cuna de Libertad Y Asociación Gutiérrez Ni se enteraron De tan sensible desenlace Hasta una próxima oportunidad Cuando de nuevo Estaremos con ustedes Con Un café Antes de ir Que Dios me los bendiga Chao Adiós 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 Adiós